Hola, muy buenas a todos, aquí tú y les traigo un nuevo vídeo súper súper especial porque hoy vamos a hablar del nuevo agente de Valorant Muy buenos días a mi gente de Lata, muy buenas tardes a mi gente de España Chicos, hoy vamos a hablar del nuevo pibito de Valorant, el señor francés bien vestido Hoy vamos a hablar de Chamber Así que sin más dilación, hoy en el nuevo vídeo os voy a contar todo sobre el nuevo agente Let's go, es broma, no me tienes el copy black que quiero Eh, chicos, vamos a hablar de Chamber Bueno chicos, este que estáis viendo en pantalla es Chamber, vale, lo estáis viendo, francés, bien vestido y bien armado según lo definen, ¿no? Es decir, vemos que es un centinela bastante extravagante respecto a lo que hemos estado viendo, ¿no? Es decir, simplemente es un tío que va con su chalequito, su camisa, no sé, bien vestidete Y hoy vamos a hablar de todas sus habilidades porque tenemos una ficha de descripción que nos dice absolutamente todo lo que hace Y es una barbaridad, no se parece a ningún centinela que hayamos tenido en el juego Y a mí personalmente me ha sorprendido para bien, vais a flipar, igual es un personaje que hasta yo utilizo Y vais a ver por qué Así que vamos a leer un poco la descripción de lo que nos han dado, que hacen sus habilidades Porque es súper, súper interesante Y chicos, empezamos con lo fuerte, ¿vale? Pone key features, habilidades La C, la C para vosotros, para mí es la E Pone, pon una trampa que escanea a enemigos Escanea para buscar enemigos, ¿vale? Cuando un enemigo visible entra en rango de la trampa La trampa cuenta atrás Y después desestabiliza el terreno alrededor de ellos Creando un campo que ralentiza a todos los jugadores que estén dentro de esa trampa Brutal, ¿no? Va a ser como una trampa que tú pones en un... Yo qué sé, en la entrada de, por ejemplo, C larga de Heiven o algo así En un site Habrá que ver qué rango tiene Dice que cuando una persona entra en rango Hay una cuenta atrás Y como te pillan esa cuenta atrás Te stunea Y te slowea No sé si será un slow de... De stun de tal Pone lingering Que creo que sí que es como que te stunea O un slow más como un orbe Pero muy, muy interesante Entiendo Que tendrá más de una La verdad, entiendo que tendrá más de una Pero esta es su habilidad de puramente centinela Luego su Q se llama Headhunter Bonito nombre, me gusta, me gusta Activar la Q Ojito Para equipar una pistola pesada Dice que puedes apuntar también con la pistola Puedes apuntar también con la pistola Eh... A ver No sé qué es esto No sé qué es esto Sinceramente, buen rollete, ¿no? Es como tener una Sheriff en la Q No sé qué costará esto Pero yo entiendo que va a ser como una Sheriff Eh... Muy, muy interesante Que un personaje tenga una habilidad Cuya... Que sea simplemente un arma, ¿no? Muy, muy interesante Que tengas como una Sheriff Que puedas equiparte No sé cuántas balas tiene No sabemos nada Pero a priori súper, súper interesante Vamos con la E, chicos La E, la tercera Se llama Rendezvous No tengo ni idea de francés Así que si lo he pronunciado mal O fastidiáis Pero significa cita Tenéis una cita Con este señor Con Chamber Eh... Y pone Posiciona Dos anclas de teleport Y mientras estén En... En el suelo Y en... En rango La activas Para teleportarte Al otro sitio Es decir Y esto se puede recoger Y se puede volver a poner Esto es acojonante Es decir Vamos a ver Un segundo, un segundo Este pibito tiene una trampa Roger Cipher Igual tiene hasta dos, ¿vale? Eh... Y por ejemplo Tú estás en Haven Te pones una en A Una en C Te plantas un teleport En Haven De Haven De A Valga la redundancia Te pones un teleport Tienes un teleport tú en plataforma Eh... Que te están pusheando Ah Pues coges el teleport Y te vas para Haven Eh... Bastante, bastante Fuerte, ¿no? Una habilidad de movilidad chula Yo supongo que Tardará tiempo Es decir No es algo que puedes utilizar Para piquear No puedes piquear Ponerte el teleport Y pirarte No creo que sea así Es decir No creo que sea tan agresivo Eh... Pero... Pero muy muy interesante a priori Lo que está saliendo aquí ¿Vale? Este TP para... Para moverlo Eh... También os digo una cosa Para mí esto Se carga Yoru Porque ¿Para qué quieres tener un Yoru ahora? Sí Este TP no se podrá utilizar De manera ofensiva Seguramente Pero... No lo sé, ¿eh? Muy bonito Muy bonito lo que estoy viendo Y por último Vamos con la ulti La X Tour de fuerza En vez de tour de Francia Bonito Porque Francia evidentemente Pues no nos... No nos mola tanto Si lo llamas tour de Francia Pues es verdad que igual Yo que sé Corre Y vamos con la ulti, chicos Tour de fuerza Juego de palabras Con tour de Francia ¿Vale? El tour de Francia Si fuera tour de Francia El pibe se convierte en flash Va corriendo Llega a tu espalda Y te apuñala así Eh... Activa la ulti Para invocar una... Un poderoso Rifle de francotirador Que matará A cualquier enemigo Con cualquier disparo directo Vamos que... Eh... Para hacer vacilar Si queréis vacilar a un pibe Le sacas la ulti Le pegas el tiro En el dedo gordo del pie Y lo vas a matar igual ¿Vale? Es decir, da igual Si le roces Lo matas Es más divertido A ver, lo normal es que le apuntéis al pecho Pero y si le matas tirándole la rodilla Divertido Divertido va a ser Matar A un enemigo Crea un campo de fuerza Que ralentiza a la gente que esté dentro de él Brutal Que te están rusheando Tiras tu puta ulti Piqueas Pegas una bala Y como la des No entran ni para atrás Porque stuneas a la gente que esté en rango Esto Es la misma habilidad que la primera ¿Vale? La primera, la trampa Es como que crea ese campo Eh... Como de fuerza, ¿no? Que... Que stunea Y es lo wea a la gente Su ulti Tienes que matar Para que esto se... Para que esto pase Pero pongan que te están rusheando Tres o cuatro tíos Como mates a uno Te escondes y están los dos stuneados Muy, muy interesante, ¿no? La verdad que... Súper, súper guay Y bueno chicos Para terminar Os enseño aquí Una imagen de la pistola Y una imagen del rifle Del francotirador que saca La pistola parece como Como que tira un cañón de plasma, ¿no? Igual tiene que cargarse Como si fuera el revólver De Counter Strike No sé si lo recordáis Era un revólver que Tú pulsas el click El revólver como que carga Y en el momento en el que Tira la bala Pues, eh... Bueno, mataba a todo perre Eso estaba rotísimo No lo sé Parece que como que Está cargando en la animación De la derecha Aunque igual es la animación De recarga No lo sé Y lo otro Es el rifle de francotirador Que también tiene como Ese aspecto de rifle de plasma La mira no parece Tener muchos aumentos Quizá me equivoque Pero no parece tenerlos Igual tiene el nivel De aumento de una marcha O algo así Pero tengo muchísimas Muchísimas ganas De ver qué hace Y nada más chicos Esto ha sido todo Lo que sabemos de Chamber Todo lo que os puedo contar de él Yo sinceramente Tengo muchísima Muchísima ilusión Por probar este personaje No me gustan los centinelas Pero este personaje Tiene pues una opción De movilidad Tiene un rifle de francotirador Tiene, no sé Es como que va Muy inclinado Hacia el uso de las armas Y no tanto el uso De las habilidades Y no es tan Campero Por así decirlo Dejadme en comentarios Lo que opináis Del nuevo personaje Si lo queréis usar Si no lo queréis usar Si os hace ilusión Que esté en Valorant Y nada más chicos Si queréis saber más de mí Soy Zocer en todas las redes sociales Recordad darle me gusta Suscribiros a la campanita Todo lo que hay Y nos vemos En el próximo vídeo ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias!